Info Clima TV Info Clima TV Info Clima TV con mínimas de 17 a 18 grados, máximas rondando los 25 y 27. En la precordillera, en cambio, buen tiempo, nubosidad variable para esta jornada, 21 de mínima, aumenta la máxima alcanzando los 32 grados. Ahora, por último, nos vamos hacia el sur del país, a la región patagónica, en donde vamos a tener buen tiempo también. Nubosidad variable en Neuquén y en Río Negro, a cielo despejado, 15 a 17 de mínimas y máximas que se mantienen en los 27 y 30 grados. En Chubut mejoran las condiciones, el cielo mayormente despejado, 9 a 12 de mínimas, buena amplitud térmica en horas de la tarde, con máximas que van a estar alcanzando los 23. En Santa Cruz, Tierra del Fuego y en Malvinas, buenas condiciones también para este lunes, con temperaturas mínimas que van a rondar los 4, 6 y 7 grados y máximas que estarían alcanzando los 9, 11 y 19 en Santa Cruz. Eso es todo por hoy, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Nos volvemos a encontrar en una próxima emisión del Pronóstico del Tiempo a través de Infoclima.